La culpa. Oye, me ha llamado mucho la atención, estuve escuchando el disco, me parece excelente, los quiero felicitar. Gracias. Y me llamó la atención el hecho de que ustedes hayan prescindido un poco de trabajar con un productor y que hayan dicho, llegó el momento de poder hacer nuestro propio trabajo y hacerlo con nosotros mismos. Porque sin duda, cabe rescatar que un productor es como la oreja externa y es el que de repente ve... no está metido adentro, entonces ve lo que pasa con la música, si es comercial, si se puede vender, si está bien adecuada, si están todos los detalles en orden. Es responsable del disco, en definitiva. Es responsable del disco y ustedes ahora son doblemente más responsables del disco. ¿Cómo llegan a esta determinación de poder hacer la culpa completamente solos? Primero que nada, las canciones que están incluidas en el disco, que nosotros ya conforman como un paso adelante en términos de madurez, que está mejor el atleta, que están mejores los arreglos y una forma de llegar mucho mejor al punto en el cual queríamos que llegara el sonido del disco, el concepto general y cada canción, era que nosotros manejáramos todos esos detalles, que no se nos fuera de las manos. Y como teníamos tan clara la película, quisimos dar ese paso también a nivel de producción. ¿Todos opinan de la misma manera? ¿Están completamente conformes con este nuevo trabajo que ustedes han hecho? Sí, súper orgulloso. Obviamente, es un gran orgullo poder producir un disco con sus propios medios y sobre todo solos, siendo ustedes mismos sus productores. ¿Ha habido alguna diferencia, creen ustedes, que ha alcanzado una maduración, los Bunker, con los discos anteriores y en este proceso, sobre este disco nuevo? ¿Han notado la diferencia, están conformes con esta nueva diferencia y con esta nueva placa? Sí, súper conformes. Más que nada por las canciones, creemos que las canciones que componen este disco son de mejor factura que las anteriores. Si bien en los discos anteriores tenemos canciones que encontramos que son súper buenas y son dos súper buenos discos también, creemos que logramos llegar mejor a los sentimientos que querían expresar esas canciones. Y sonoramente también, los arreglos que hicimos con los instrumentos, van mucho más de acuerdo a lo que se quería expresar, a lo que expresan las letras. Entonces, como que los textos y la música, como que juegan mucho más acompañado, encontramos nosotros con respecto a lo que habíamos trabajado anteriormente. Eso, así que nos tiene, encontramos que es un paso artístico importante para nosotros, así que estamos muy orgullosos. Qué interesante, yo lo felicito. Sin duda, yo estuve escuchando este disco, me llamó mucho la atención, el recurrente tema del desamor, porque sin duda el desamor es una manera de vivir el amor, ¿o no? Claro. Y me llamó la atención que ustedes en la mayoría de las letras hablan sobre este tema del desamor, en varios temas como por ejemplo culpable, que era un poco como que ustedes trataban de revertir la situación y sale la culpa a ella, que se aprovechaba un poco de esto. ¿Ustedes creen que este tema, que es el desamor, está bien tocado y bien tratado aquí en este disco? ¿Por qué tanta importancia le han dado a este tipo de tema? Es uno de los temas como transversales en el disco, el amor pero de manera culposa. Se podría decir que la culpa en el fondo, como bien está titulado el disco, es como el sentimiento principal que realiza todos los temas del disco y en los temas, en los casos, los temas que son de amor, es amor bien mala onda. Yo creo que, aparte, lo que tú decías del desamor es cierto, pero yo creo que no se circuncribe este disco, yo creo que los dos anteriores también lo tienen y en general la música chilena históricamente es un tema súper fuerte y recurrente. Algo tiene que haber, que los chilenos somos como medicinos, si uno escucha a Violeta, por ejemplo, Somos buenos para sufrir, somos melancólicos. Sí, súper melancólicos. Somos más buenos para sufrir que para bailar, por ejemplo, y eso es algo que siempre nos llama la atención porque en estos momentos en Chile uno ve la tele y ve como todo el mundo bailando, ¿cachai? Que lo que me parece es súper larraja. Pero también somos súper buenos para sufrir y somos buenos para sufrir de manera súper diferente que el resto de varios países latinoamericanos. En ese sentido, nosotros, el desamor es algo súper bonito porque Chile, aparte de ser un país culposo, es un país de poetas también, ¿cachai? Y la mayoría de la poesía chilena grande también, el desamor es lo más importante porque el amor es un sentimiento facilón, ¿cachai? Cuando uno lo mira como algo de pareja y se vuelve algo idílico cuando termina. Cuando el amor termina es cuando vienen los sentimientos verdaderos, creo yo. Y en ese sentido es bueno que hayan discos que troquen ese tema porque uno escucha puro, quiere mea, mamea, así como medio atontorrado y me parece súper bien porque cuando uno está enamorado el amor es que un poco tontorron, ¿cachai? Y eso es lo bonito que tiene. Pero cuando viene el desamor la cosa se pone un poco peor, ¿cachai? Y en ese sentido es como que el dardo está tirado ahí al momento en donde uno va al bar o llora con los amigos, así que... Y es por eso que ustedes lo rescataron como un tema principal. Exactamente. Porque es como un tema principal. Es con dignidad, lo he arrodillado. Claro. No, de todas maneras. Oye, yo también noté un cambio con los discos anteriores que esta vez ustedes trataron como de destacar más los instrumentos latinoamericanos, a diferencia de los discos anteriores que eran un poco más rockeros, quizás. Y también se distingue en el disco porque si bien podemos ver el polímero que en este momento el disco en sí no está, es como bastante parecido a... ¿Por qué no está? Porque está sonando. Ah, lindo tema. Porque está sonando. Es bastante parecido el disco en sí, el polímero, a la gráfica un poco de Yellow Sun Marine de los Beatles y en relación al interior es como bastante parecido a Aquila Payun. Claro. Ah, yo lo encontré más parecido a Víctor Jara, de hecho. Tú lo encontré más parecido a Víctor Jara. Lo de Yellow Sun Marine me parece puntito a favor, porque ese no lo habían encontrado y es bueno porque la gente que trabajó en esa película también utilizó bastante fuentes a la que nosotros fuimos, sobre todo desde el punto de vista de que nosotros gráficamente quisimos mostrar también, influenciar un poco el que en Chile, por ejemplo, cuando se hizo la gráfica UPE y todo eso, ¿cachai? Eso tenía un origen, ¿cachai? Que era un poco más mexicano o soviético que tenía por el otro lado y un poco oriental. Y en ese sentido era como una manera súper buena de demostrar que en ese tiempo los artistas chilenos estaban como súper conectados a lo que pasaba en el resto del mundo. Así que es bueno el dato ese del Yellow Sun Marine también. Sí, pues. Sí, como psicodelia chilena. Exacto. Pero por supuesto. Y siempre ha estado presente, y sobre todo en ustedes, sus influencias que son también importantísimas con los Beatles desde el comienzo de los rockers. Entonces, oye, cuéntenme, y esto de involucrar instrumentos latinoamericanos, me refiero a las flautas, un poco más, quizás un poco más acústico, ¿de dónde nace esta idea? ¿Sienten la necesidad de poder hacer una transformación de lo que vendría siendo el nuevo trabajo, el nuevo sonido de lo que serían los búnkers? Fue algo que se fue dando en forma bien natural y que nosotros ya teníamos incorporado desde hace varios años, digamos, ese nuevo sonido en nuestras mentes. Pero de alguna forma, cuando estábamos empezando a trabajar en este disco, las canciones empezaron a pedir esas sonoridades. Y en base a eso nosotros tratamos de arreglar los temas. Y por eso me ha incluido más elementos acústicos, instrumentos como el tip, el cuatro, la esquera, donde invitamos a Carlos Cadeza, charenguista de los jaibes, que hizo un muy bonito trabajo. Él es muy bueno. Aprovechamos de mandar un saludo. Sí. Él es excelente. Sí. Y eso fue como en forma bastante natural, de hecho. Las canciones siempre van pidiendo lo que necesitan y nosotros tratamos de llegar al medio y a la suerte. Me parece muy interesante. Oye, hay que recomendar este disco, porque me imagino que ya está a la venta en todos los lugares. Sí, de hecho, de hecho, para aviso de la gente que gusta de nuestra música, las primeras 3.000 copias traen un sticker adelante con nuestro nuevo monito. Así que tienen que apurarse, porque de hecho se está vendiendo como pan caliente. Sí, está saliendo rápido. Bueno, y el tema ya también está sonando harto en las redes. ¿Cuándo entró por ahí por octubre? El 23, 25, ¿no? Hace un par de semanas atrás. Sí, dos semanas atrás. ¿Y cómo ha funcionado ese tema? Bien. Lo tocan harto. Lo tocan harto. Lo tocan harto. Lo tocan harto porque... A nosotros nos gusta porque se nota en el single, se nota que viene la mano distinta en el disco, con respecto a los trabajos anteriores. Sí, se distingue. Y se distingue en el disco completo, así que la gente lo tiene que comprar para que vea el nuevo cambio de los bunkers. Oye, ¿qué viene ahora con ustedes? ¿Van a estar tocando? ¿Van a hacer un paseíto por distintos lugares de nuestro país? ¿O se van a enfocar a nuestra ciudad? En lo que queda del medio vamos a estar tocando en distintas partes, que no tenemos carne en todo momento. Puente Alto, San Bernardo. Puente Alto, San Bernardo. Cuando andamos como en la agenda de promoción, estamos como enchufados en eso. Pero lo importante que tiene es que la primera semana de diciembre va a ser el lanzamiento oficial del disco en Concepción y Santiago. El lugar, la hora y los valores los vamos a dar a conocer cuando tengamos ya definidos esas tres partes que son lo más importante. Pero es bueno que la gente esté atenta a esa fecha. Exactamente. Que esté atenta en esa primera semana, vamos a estar haciendo un lanzamiento bastante bonito acá en Santiago y también en nuestra ciudad natal, Concepción. ¿Y ya están pensando en un nuevo single o piensan terminar de hacer la promoción de este nuevo trabajo? ¿Y después de dedicarse a ver qué es lo que podría funcionar como segundo trabajo? Lo que pasa es que estamos recién empezando el proceso de promoción del disco, entonces como que nosotros somos re malos para elegir singles. Normalmente nos ayudan bastantes amigos a elegir, los de la compañía, nuestros managers se meten en eso. Entonces como que nunca vamos pensando en el single que viene, porque cuando tú ahora, digamos, en estos días vamos a estar estrenando nuestro videoclip nuevo de este tema, del single, del último single, No me hables de sufrir. Entonces una vez tanto el video puesto en la tele, como que empieza un proceso del single que seguramente cuando corresponda habrá que elegir otro. Pero como te decía al principio, como somos re malos, como que no... Si escuchamos el disco, al otro podría ser, así que preferimos centrarnos en uno solo y después ver el que viene después. Oye, cuéntame, ¿y el video de No me hables de sufrir ya lo grabaron? Sí, sí. O sea, entró a producción. Este viernes se estrena acá en Vía X, así que estamos muy contentos. De hecho, yo creo que mañana ya va a estar, vamos a estar viendo el resultado final. Trabajamos con Claudio Rivera, que es un muy buen videista, muy buen realizador. Él lo dirigió. Él lo dirigió y nosotros habíamos visto su trabajo, el trabajo que él había hecho con DJ Raph, Frecuencia Rebelde, sobre todo con los grupos de Hip Hop. Encontramos que había hecho un trabajo súper bueno. Y lo escogimos a él, tuvimos súper buena comunicación y el resultado se va a ver este viernes. Oye, ¿podemos adelantar un poco? Que como que nos tiene gracias. No, no tiene gracias. No, pero está bien bonito. En estudio. En estudio. Eso podemos adelantar. Sí, claro. En estudio. En estudio se ven bien bonitos. Y tiene sorpresitas. Y se ven así todos bonitos, iguales, vestidos como un grupo. Se intentó. No sé si son iguales, pero... Nos retocaron. Lo de bonito no sé si se logró, pero lo intentamos. No, pero se ven guapísimos. Se ven guapísimos. Todo el ingreso. Se ven guapísimos, me encantan. Gracias, gracias. Oye, qué feliz estoy de tenerlos acá. Les quiero desear mucho éxito. Por favor, están cordialmente invitados. Cuando ya tengan el video y lo podamos ver ya por ahí por el viernes, este semana, por las pantallas del Vía X, quiero que vuelvan. Y que nos cuenten sobre las tocatas y sobre esas fechas que todavía están por confirmar, pues. Por supuesto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Reiteramos la invitación, valga la redundancia de la gente. Y que vaya a comprar el disco porque está súper bueno. Está de pelo. Está de pelo, su mano. Ya, pues chicos, muchas gracias por haber venido. Y ahora me gustaría que nos fuéramos con un video antiguo, ustedes, un recuerdo. Sí, es su primer video. Su primer video. Este es un regalo para ustedes y para el público que los está viendo, pero que es mejor que ustedes para presentarlo. Por favor, señores. Un video que tiene actuaciones, pero memorables. Un memorables, sí. Bueno, amigos de Vía X, los dejamos con nuestro video fantasías animadas de ayer y hoy. Disfruten. Nos despedimos. Un besito. Chau.